¿Qué? ¡Eso no! ¡Por favor! ¡Alsan! ¿Por qué lo has hecho, Victoria? Porque él me lo ha pedido. Pues no deberías de haberlo escuchado. Ya no es del todo humano, Victoria, no lo es. Imagina lo que podrían hacer en nuestro mundo si lo encuentran. Iré a buscarlo. Pero no sabemos dónde ha ido. No me lo ha querido decir. ¡Me da igual! Vaya donde vaya, voy a encontrarlo y lo traeré de vuelta. ¿Y cómo piensas volver a Limbad después sin Sha'il y sin mí para traerte de vuelta? No lo sé, pero ya encontraré la manera. Lo único que tengo claro es que no puedo darle la espalda. Y a mí sí que puedes, ¿verdad? ¿Qué dices? Él está en problemas y me necesita, y tú no. O... ¿O sí que me necesitas? No, tienes razón. No te necesito. Bien. Entonces supongo que no hay más que hablar. Voy a preparar mi equipaje. Decide tu destino y acércate a la esfera. El alma y yo haremos el resto. Volveré con Alsan, te lo prometo, y pondremos de nuevo en marcha la resistencia. La resistencia ya no existe, Jack. Yo no voy a rendirme. Mataré a ese Kirtash, aunque sea lo último que haga en mi vida. Es curioso que te importen más tus enemigos que tus amigos, Jack. Pero, ¿cómo puedes decir eso? Si voy a buscar a Alsan es porque, porque me preocupo por él. Eres tú quien le ha dejado marchar. Y esa tía que no parece importarte nada. Vete de aquí. Y ya no vuelvas nunca. Pero, Victoria... Yvorul Kik Subtitulado Libra ¡Gracias! Subtitulado